dos temas que compartir con ustedes en este capítulo de impolíticamente correcto. Vamos a hablar de el pronóstico lúgubre de Consuelo Despradel para República Dominicana y también tenemos que hablar de esa curiosa ausencia de aspiraciones a la presidencia en el partido de la liberación dominicana cuando hace apenas unas semanas había nombres entre jóvenes y dirigentes un poco más entrados en trayecto dejando ver la posibilidad de que podían aspirar. ¿Por qué? ¿Por qué ahora de repente hacen mutis como se dice? Y voy con lo de Consuelo Despradel de inmediato. Consuelo dice en revista 110 que el destino inexorable ineludible de República Dominicana es la fusión de la isla. Y aquí tenemos una profecía autocumplida. Porque si nosotros comenzamos a obrar en función de sus palabras pues de repente en efecto claro que sí que se dará la fusión con nosotros mismos como elementos que van a colaborar porque entendemos que la fusión se va a dar. Ahora, antes de entrar a profundidad en este comentario, quiero detenerme en una parte en la cual ella habla de que pronto los vecinos tendrán su representación política en República Dominicana auspiciada por la comunidad internacional. Esto suena mal, no es un escenario que dominicano alguno desee, incluyendo los nacionalistas de porquería de Oscar Medina. No, no es un buen escenario, pero es el menos fatídico de todos. Tener representación política y no es que yo la acepte, no, vamos a reflexionar las cosas en sentido crítico, auténtico, con sangre fría. Si los vecinos dirimen sus cosas sobre la base del consenso y o el escrutinio político, ese es el menos malo de los escenarios para lo que quede de República Dominicana. Porque el otro escenario para resolver las diferencias, adivinen cuál es el escenario de la confrontación física. Y eso, cuando hablamos de una nación o intento de país en donde ya se están desarrollando comunidades musulmanas, islámicas, agréguela eso en un mundo en donde el cristianismo va en retirada, proceso del cual República Dominicana lamentablemente no será la excepción, significa que allí donde quede un foco de resistencia, a falta de una, de un marco democrático para dirimir esas diferencias, lo que va a quedar será la violencia. Una de las pocas cosas en las cuales la democracia puede exhibir un logro histórico es precisamente en ese bueno, los demócratas suelen no acudir a la violencia, al menos no la violencia barbárica, porque caramba, en 1993, 94, cuando le volaron los sesos a Luis Donaldo Colosio, eso fue en una democracia, aún así sea en la pantomima que tenía el PRI, que en la época final se estaban devorando entre ellos. Todavía hay gente que se pregunta, ¿quién está detrás de lo que le pasó, por ejemplo, a Luis Donaldo Colosio? Caramba, pero hay una máxima de la historia que nunca fracasa, que nunca falla. Busca a quien se benefició y tendrás al responsable del crimen. ¿Quién fue el que quedó después como presidente de México? Y yo voy a profundizar, a teorizar cuando esa máxima histórica tiene categoría de ley fundamental de la física. Googleenlo. Pero bueno, a lo que voy. Ese escenario de representación, que tampoco lo quiero, tengo que sentarme a sangre fría y decir, bueno, miren, para que pase lo otro, que pase aquello, que tengan representación, que vayan a votos y que el que sea dominicano y le pese a este país, pues, que trate de evitar eso en las urnas, ¿no? Pero nunca la confrontación física, que sería lo que quede después. Ahora bien, voy a lo otro. Usted dirá, wow, la Isla Unida, 11 millones más 14 del otro, o 15 del otro lado. Usted lo ve como algo indeseable, pero tiene que saber que hay gente aquí entre empresarios y políticos que ven eso con buenos ojos. Que cuando lo reflexiona dice, caramba, la Isla Completa, un mercado de casi 30 millones de consumidores. Es decir, que allí donde algunos nacionalistas ven una preocupación, hay empresarios dominicanos que sienten que van a hacer su agosto. De todas formas, no es además que nosotros hagamos humanamente todo lo que se pueda hacer para dilatar en el tiempo, tanto como se pueda, esa profecía de fusión de la isla. ¿Y saben por qué? Porque el mundo está en medio de un proceso, una corriente de gobierno mundial, de la cual ya hablaba, por ejemplo, en el siglo XX, Arnold Toynbee y Claude Lévi-Strauss, y actualmente habla de la misma Yuval Harari. Pero aún esa corriente que demanda la disolución de las naciones no será eterna. ¿Cuánto durará ese proceso? 10, 20, 30, 40 años hasta que la humanidad vuelva a despertar de ese sueño y retorne entonces a un modelo similar al de las naciones o países que actualmente tenemos. No lo sé. Ahora, puede ser que si resistimos hasta el final, pues República Dominicana logre mantenerse en pie aún estando en la época del tan cacareado gobierno mundial hasta que el mismo se disuelva, porque nada bajo el sol es para siempre. El otro tema es el PLD, porque ahora de repente en el PLD nadie quiere aspirar a la presidencia. ¿Y a razón de qué viene eso? Muy simple, señores. Porque ya en el PLD todo el mundo sabe que inmediatamente se dé la reforma constitucional, Danilo Medina quedará habilitado, él va a aspirar y una gran mayoría del partido de ese 10% que queda lo va a avalar. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. ni siquiera van a ser primarias internas para determinar quién será el candidato, no, va a ser Danilo Medina. Cuando le pregunté eso a Bichara en el set de entrevistas, no me dijo sí o no, simplemente se rió, se rió y habló de las virtudes de Danilo. Para un entendedor pocas palabras bastan. Bichara estaba confirmando que sí, que ellos están al tanto de eso y el PLD, al menos el PLD de Danilo buscará la forma de apoyar esa reforma constitucional. Lo mismo que quiere el presidente de cara a la oposición, porque el escenario que ellos quieren es uno en el cual Leonel Fernández o su hijo, pero casi que Leonel, se enfrente a Danilo. Y ya la meta no sea ganar las elecciones, sino quién sacó más votos que el otro. Para entonces estrujarle en la cara, ya sea Leonel a Danilo o Danilo a Leonel, que él siempre fue mejor líder y que finalmente, pues, la historia lo demostró. Pero en la práctica, ambos estarán en la oposición y el PRM seguiría en el poder. Y eso es justamente lo que está buscando Luis Abinader, que se estrenaría como todo un gestor de esta crisis, manteniendo esa división a través de la reforma constitucional y apoyando a un candidato. Porque es de iluso pensar que después del error que él vio que cometió con el tema aquel del Ministerio Público Independiente, va a dejar que en el PRM los candidatos corran a sus anchas. Sabiendo ya que si permite eso, aquel candidato que surja de forma genuina y legítima de esa competencia, sentirá, no, que él tiene que ganarse al presidente para que la apoye. No, será la inversa. El presidente tiene que enfriarse conmigo, porque yo voy a ser el próximo presidente. Abinader no será tan novato ya para exponerse a ese tipo de juegos. En el PLD nadie quiere aspirar, porque ya todo el mundo sabe que el que va como candidato inmediatamente pase la reforma constitucional es Danilo Medina. Resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real, puedes contar con resorte media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361.